no mi gente para esa gente y trabajadoras buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo como pueden observar ya comenzó la cosecha de sandía no sé si se puede apreciar bien porque el sol viene de frente entonces a lo mejor se mira un poco un poco borroso pero ya están a lo lejos y lo están según nos lo están subiendo como una banda y de este lado vienen ya las personas descubriendo las sandías las van pasando para este lado y este de aquí es el que las va subiendo ahorita la banda no andan muy cerquitas por eso no podemos apreciarles aquí mostrarles de más cercas porque viene para acá pero ya comenzó la cosecha de sandía aquí en california ahí andan a lo lejos aquí andan estos como descubriéndolas para cuando venga las olas andan como cortando siempre son como algunas 15 personas a lo mejor los que andan para este trabajo si son puros hombres los que se necesitan aquí el camino por la otra acá es el trailer ¿no? sí, aquí está el troque ahí está, ahí se alcanzan a mirar las sandías Miren, ahí está la gente. Cada compañía tiene su forma de subir las sandías. Hay otras compañías que nada más las avientan a una persona que está arriba. Y aquí no. Aquí las van poniendo en la banda. Esa sandía chiquita. Miren el del tractor bien papita. Que se la lleva. Y ahí los van acomodando en los venes. Que se los van a llevar pues al empaque. Ahí ya. En el lote. Ya mero le sale el filotito. Aquí les vamos a mostrar un poco de la sandía. Miren. Bueno. Aquí están las bolitas. Ven. Aquí están todas las bolitas. Aquí ya. Aquí están las bolitas. Están todas las bolitas. aquí están para que no se quemen tienen bonitas sandías y pues ahí anda la gente hay un sandillán y ahí anda la gente piscando ahí anda la gente ahorita ahorita está está todo la calor ahora está a a 105 a 105 la calor y es temprano por eso este jale se empieza temprano mira ahí viene la trailer la acaba de vaciar y pues ahí está la gente ahí anda la gente chinga disculpen si no hay en la voz me enroquecía pero ando bien ingripado no hay en la voz mira mira Ya están saludando La gente trabajadora de nuestro México Ahí van a hacer el cambio de tractor Porque este ya se llenó Son unos minutos que tienen de descansar un poco la espalda lo que hacen el cambio Porque es pesado Ahorita como está la calor Va a estar Mira ahorita está 102 Aquí es lo que marca aquí el carro Y lo que tienen que ahorita estos Aquí en la sandía salen temprano Aquí no trabajan todo el día Porque está muy caliente Y lo que hay ahorita Hay muchos cajones de abejas Lo que se mira por aquí volando Vamos a dar vuelta para mostrarles otro poco Miren mi gente Ya llenaron la trailer Ya van a sacarla para afuera Acá ya está el Ahí está el Y acá el trailer Acá atrás de las otras Acá viene Para Y siguen con la otra No sé aquí les dan No sé si será por horas Pero puedes dejarles por contrato No sé cuánto les pagarán la trailer Y cuánta gente sea Son unos 20 Se miran Sí, se miran como A los que van acá adelante Son los que van como Cortándola Ya van cortando Ellos saben Alguien que sepa La que ya está buena Ir cortando La vuelcita Ya la van cortando Y ya los que van acá Atrás La van recogiendo Pero ya ahorita Este rato que estuvimos aquí grabando Ya Salió esa trailer Miren Llena de sandías Hay de todos tamaños Ahí salía muy bonita Ya les estuve mostrando Y ahorita es como La aprovechan Porque todavía no está quemada Porque ya los calores se vinieron Y entre más pasada la edad Van Meneando la guía Y el calor Las va quemando El calor las va quemando Ya cuando Es el final Según la sandía Según ya se terminó Pero se les quedó mucha Porque se quemó Con el sol Y es sandía Sin semillas Toda esta sandía Sin semillas Y aquí viene el troque Que va a salir Cargado ya Está esperando el troque Que estaba acá Parado Tres de nosotros No Yo pienso que Estás esperando Que pase el carro Que está acá Tres de nosotros Hay mucha gente Que así viene Miren como Hay mucha gente Que se viene Que les gusta Un saludo Mi gente Para esa gente Y trabajadora Saludos Saludos a todos Que Dios los bendiga Y durante el día Y hay que echarle ganas Mi gente Si quería agua No Si Creo que Mira Aquí el proceso De la sandía Mi gente Que anda Nuestra gente Trabajadora Nuestra gente Linda Trabajando Nuestros hermanos Dicen que vienen De todas partes De México De otros países Donde quiera De toda Latinoamérica Y pues Un saludo A esa gente Trabajadora Y si les gustó Ese video Mi gente Pues No olviden Dejar su like Y pues Hasta la próxima Mi gente Nos miramos En otro video